El último proyecto, pues nace sin querer, sin darme cuenta desde los orígenes cuando estaba en Boceguillas y en aquella comarca del nordeste y empecé a conocer gente y te enterabas que en un sitio había un cencerrero y que en ese lugar hubo en otra época ocho fábricas de cencerros y te preguntabas cómo es posible que en este pueblo tan pequeño pueda haber esto, ¿no? O conocías a un tornero que con un simple arco de ballesta hacía maravillas o te contaban la historia de otro señor que hacía carros en su momento y de todas aquellas gentes que estaban en la zona del nordeste de Segovia pues fui encontrando tiempo para hablar con ellas y me fueron contando sus historias pero me lo contaban de una manera tan fantástica y tan didáctica que cualquier persona lo entendía lo que ellos te decían entonces lo explicaban viviendo lo que decían, ¿no? Y yo entendí que aquello había que recogerlo de alguna manera lo recogí, lo transcribí, hice lo que pude con ellos y entonces aquello compuso pues un libro y en ese libro con esa serie de personajes importantes fui entrometiendo cosas que sucedieron en la época de los 60-70 cuando la gente todavía se agaba a mano, cuando no había llegado a la tecnología, cuando no se había producido la revolución en la agricultura y entonces de ahí el título de Sol a Sol porque era el trabajo duro de todas aquellas gentes del nordeste de Segovia de toda la provincia y de toda Castilla y de muchas zonas de España en las que había que trabajar para sobrevivir a mí aquello me cogió con los 10 años y las vidas de estas gentes, algunos de los cuales murieron ya pues las fui recogiendo, las fui mezclando y ahí están, cada capítulo es una cosa independiente pero tiene relación con el siguiente, entonces el hilo conductor del tema, se me ocurrió que fuera una cigüeña que planea y en su pueblo planeado va viendo todo lo que sucede en la zona entonces cuando un artesano se pone a trabajar, ella cuenta lo que está sucediendo o va a suceder en el taller y cuando termina despide el capítulo e introduce el siguiente y esa es la historia de Sol a Sol, pues recoge un tornero de Río Frío de Riaza, los cencerreros de Sequera de Fresno recoge la fabricación de carros en Aillón, seguro que me dejó alguno recoge un personaje singular que hubo en Montejo de la Vega de la Sarazuela y entonces todos ellos guarnicioneros de Aillón, hilvanados, el carbonero por ejemplo es un personaje importantísimo otro oficio que se perdió era también singular, el del esquilador, donde recorrían todos los pueblos de una zona primero lo hacían en una caballería o en bicicleta o en otros medios de transporte en función de los tiempos y entonces se dedicaban a esquilar las caballerías pero lo hacían con tal esmero que aquello era un arte porque en los dibujos de los mulos y de los animales que esquilaban, hacían verdaderas florituras o sea que no hacían el oficio solo por hacerlo y salir del paso, sino que se recreaban haciéndolo cuando te lo cuentan, te lo cuentan con un cariño y te lo cuentan con una satisfacción viviendo lo que ellos hicieron, que te quedas admirado de sus proezas tristemente algunos de ellos han muerto, otros están vivos y para las familias ha sido una satisfacción poder recordar estas cosas de sus padres y volver otra vez a recrearlo y a reconocerlo entonces cada uno de ellos tiene su capítulo y ahora tendrán el conjunto de todos los compañeros suyos he querido transmitir la condiencia que debemos tener de que no se nos tiene que perder lo anterior a nosotros lo de nuestros ancestros surge la idea porque cuando estoy trabajando en el instituto me doy cuenta de que alguna palabra que yo recreo, no del castellano antiguo sino que es un castellano moderno pero con términos que ya están en desuso si tú le dices a un niño qué significa azuela pues entonces se te queda con los ojos hechos una sorpresa no sabes lo que es una azuela, si le dices a Cial tampoco y lo mismo le pasa no a los niños sino también a sus padres entonces monté una encuesta, hice la encuesta a cerca de 300 personas entre chavales y adultos y me llevé la, no era ninguna sorpresa ya, me lo esperaba pues que la mayor cantidad de palabras eran desconocidas para ellos entonces todas estas palabras son las que aparecen en el libro están explicadas de la mejor manera si fuera el libro de papel irían en el pie de página pero al ser un libro digital han tenido que ponerlas al final de cada capítulo el caso es el mismo, total que no hay que recurrir al diccionario para saber lo que es una velorta o para saber lo que es un bozal o para saber lo que es cualquier otra cosa relacionada con los oficios o con las tareas del campo no tengo ningún problema, yo no he hecho esto para hacer negocio simplemente quiero ponerlo en valor y que la gente de esta zona lo admire y se entere de lo que sucedió ¿qué pasa? que hay una persona que es un protagonista que es mayor y que está vivo y que no puede manejar estos medios no te preocupes que habrá un hijo, habrá un sobrino, habrá alguien que será capaz de bajárselo del portal en el que se encuentra el libro de todas maneras la edición en papel no la despreciamos porque ellos facilitan también la misma editorial facilita los medios para que puedas encargar el número de ejemplares que desees si hay una tirada de 100 ejemplares pues entonces te sale más barata que si es una de 50 pero se puede conseguir también la edición digital se va a conseguir en la casa del libro en Amazon y en letras de autor además de en otros portales que ellos lo van a divulgar y el precio pues a mí me dijeron oye entre 4 y 9 euros pon todo el precio pues lógicamente para que le llegue a la gente y no ponga como pretexto el precio pues 4 euros sí que estoy muy contento de lo que he hecho que espero que la gente también lo esté y que cuando lo vean o lo lean o se recreen o se encuentren ahí reflejados pues que piensen que no hay que ir mirando hacia adelante con lo que nos viene llegando sino que también hay que volver un poco la vista atrás y recordar y sobre todo admirar cómo es posible que aquella gente hiciera lo que hizo trabajase como trabajaba y todo ello encima cantando porque es que es curioso que todavía fueran capaces de cantar mientras hacían los trabajos más duros el cencerrero canta, el carpintero cantaba cuando la gente iba a segar también cantaba y todo el mundo cantaba, todo el mundo era feliz ahora yo creo que somos menos felices que antes gracias